Conoce más sobre el COVID-19 Prevención y cuidados Evitemos el botón de emergencia Soy el doctor Héctor Hugo Bravo Hernández Dirección General de Salud Municipal en la Secretaría de Salud Jalisco y vamos a dejar un poquito o hablar un poquito de los temas correspondientes al tema de COVID una pregunta muy importante ¿Qué le corresponde al gobierno estatal y municipal para poder mejorar y evitar los contagios de COVID? Yo creo que eso es tarea de todos al Estado le corresponde junto con el municipio crear conciencia en todos los ciudadanos de la importancia de poder prevenir esta enfermedad que no hay como la prevención para poder evitar cualquier tipo de complicación a través de redes sociales de carteles, de información que yo creo que todos los ayuntamientos lo están realizando sabemos de lo difícil que se ha complicado este tema y sin embargo los alcaldes han tomado el tema muy a fondo y lo han hecho personal para poder apoyar a todos sus ciudadanos que dependen de su población al gobierno estatal le corresponde tener una atención médica adecuada que en los diferentes municipios del Estado de Jalisco es un compromiso del gobernador que todos conocemos acerca de la reconversión hospitalaria de cómo hemos ido avanzando en estos temas cómo se han ampliado más creado hospitales para poder estar atendiendo los temas de COVID los hospitales regionales que existen en el Estado de Jalisco los centros de salud que todos están desde realizando una prueba dando tratamientos médicos y sobre todo es el compromiso de que exista una atención médica de calidad que exista el personal médico que te atienda que tengamos todas las herramientas necesarias y sobre todo contar con el personal porque es de suma importancia saber que el personal médico también está en riesgo y es una tarea que se ha dado día a día el estar contratando especialistas médicos generales enfermeras para poder así atender a toda la población jalisciense y estar respaldada y con una buena atención médica que le corresponde un punto muy importante al gobierno del Estado y a los municipios tomar las decisiones para que esta pandemia no siga incrementando ellos deberán de tener un termómetro dentro de sus municipios así como lo ha estado haciendo el Estado para llevar a cabo la toma de decisiones tan importantes por eso en el gobierno del Estado de Jalisco se tienen mesas de trabajo que tienen reuniones a diario como son las mesas de salud la mesa de economía donde se toman las decisiones más importantes para el Estado de Jalisco y en el gobierno del Estado de Jalisco en el gobierno del Estado de Jalisco tenemos a Dios